hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo si aún no me conoce mi nombre es hola y samari te invito a que le den like a este vídeo te suscribas activa la campanita notificación para que si youtube avisa cuando hay nuevo vídeo y no te pierdas de ninguno hoy como ven aquí tras este vídeo les traigo siete peinados super fáciles para estar en tu casa en esta cuarentena si te toca trabajar pues algo súper sencillo te levantes deprisa o simplemente te gusta y te lo quieres hacer pues este vídeo es dirigido a ti antes de empezar les voy a dejar aquí en la cajita de información mi website con mi instagram mi facebook para que vayas y me sigas si todavía tú no lo haces así que sí ahora sí sin más preámbulos el vídeo comienza en 3 2 1 corre vídeo chau desplazando chau comenzamos con el peinado número uno empezar a dividirme el cabello en dos partes en dos partes así que ahora yo me voy a poner la guía a la mitad voy a coger este mechoncito lo voy a dividir en dos voy a hacer como un torcidito voy a seguir haciendo el torcidito pero ustedes van a ver ahora que esto yo no lo voy a colocar por la diadema y en este otro lado no voy a hacer torcido simplemente voy a coger el mechoncito lo voy a pasar por la parte de atrás o porque así me gusta así que este es el peinado si quieren también se pueden sacar como que pelitos al frente para que no así queda el primer look peinado número 2 ya que tengo este torcidito lo voy a probar y lo voy a aguantar aquí con un bolivín y del otro lado no me voy a hacer nada así que este sería el peinado número 2 el peinado número 3 vamos a sacarle provecho al que ya hicimos así que como tenemos la partidura o la compartidura vamos a coger otro bobby pins y nos vamos a hacer el mismo torcidito que lo hicimos acá en el otro lado como yo lo hago yo me he dividido el cabello en dos partes iguales y el mechoncito que está en la parte de al frente lo voy a pasar para la parte de atrás voy a coger otro cantito pero con el mechoncito que está en atrás que ahora está al frente y ahora hacemos como un twist así lo mismo y me voy a aguantar con el bobby pins en la parte de atrás así que así quedó este tercer look sacándole provecho al número 2 que hicimos y está espectacular a mí me encanta este peinado y a mí me gusta tener el pelo suelto pero a mí me gusta tener como que pelos en la cara así que este es perfecto para mí y esto me encanta y vamos para el peinado número 4 en el look número 4 me voy a peinar aquí un poquito me voy a hacer una transita con el peinado número 3 pكろ Stillo p p p o sea, este me mata, me encanta no puedo bregar, me encanta un montón pero aprovecho a este solamente en este ladito en este mechoncito y con dos bobbitins o con dos bobbitins depende del grosor del mechoncito te lo vas a coger acá arribito y así va a quedar y este es el próximo peinado sacándole provecho a la prensa anterior que está espectacular y obviamente haciendo algo más sencillo en este ladito para obviamente igual tener ese tener la cara y decir que los digas entonces voy a sacar esta prensita y con un bobbitins yo me lo voy a aguantar y me voy a sacar este cantito y me voy a sacar por aquí para que no sea tan no me vean tan peinado o tan tan porque eso sí lo me gusta y y así quedamos simplemente me hice una donita y me la volteé aquí con un bobbitins y eso es todo que para nuestro próximo y último look el número 7 como les digo voy a sacarle provecho a esa trencita otra vez vamos a colocarle el bobbitins que le habíamos quitado ahí está y de este otro ladito vamos a hacernos como si fuese no sé como ustedes me digan pero yo le digo como que pelo arriba y pelo abajo no sé voy a coger la trencita y me la voy a amarrar en la parte de atrás y así quedó me echo el cabello para el frente me lo suelto un poquito así y este es nuestro séptimo look aprovechando esta trencita espectacular simplemente me hice un muñito atrás y esto es así que si esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado todas estas pequeñas ideas de peinados para que ustedes lo puedan hacer para estar en su casa salir para lo que usted necesite para el trabajo para visitar a un familiar lo que ustedes quieran estos peinados sacan de apuro cuando estamos en esos días de no saben qué hacer el cabello este peinado no me gusta esto lo otro esto es un saca apuro así que espero que les haya gustado siempre así dejemos un saludo con un like y si tienen recomendaciones o quieren ver algo específico en este me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios que les voy a hacer mucho mucho amor y si sin más preámbulos gracias 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 por estar aquí gracias por darle like por compartir por escribirnos gracias por el apoyo que me han dado les pido que por favor sigan compartiendo este video para que nuestra familia siga creciendo y cada día seamos más y más así que nada gracias por verme gracias por darle play y nos vemos en el próximo video chao